Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Felices los que habitan en tu casa, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Felices los que habitan en tu casa. Felices los que habitan en tu casa. Felices los que habitan en tu casa.